En Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Señoras y señores, Radio Escuchas, bueno y también ahora Televidentes con el YouTube Live y Radio Agricultura.cl. Una nueva semana, un nuevo lunes, un nuevo capítulo en Chile Público. Chile Público, que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Y también la app de Radio Agricultura. Voy hasta Punta Arenas 98.7, voy hasta Coyhaique 104.1, voy a Puerto Mom 96.9. Acá en la región metropolitana, acá en Pudahuel, acá en Lovar Nechea, en la Capitán Yaver, tendrán radio 92.1. Decía yo que la radio también se ve en Radio Agricultura.cl y también a través de nuestro YouTube Live. Bienvenido, te saludo amigo Johnny Carrasco, ¿cómo estás tú? Cómo no, Jorge Andrés. Un gran abrazo y también para ti, Felipe, que te veo tan bien, bien, bien activo, ¿ah? Espero que te vaya bien el domingo. Muchísimas gracias Johnny, aquí Felipe Alessandri. Vamos a la primaria de Lovar Nechea, la noticia más importante para mí porque es una responsabilidad enorme. El alcalde Lira decidió darnos su apoyo y dice yo voto Felipe Alessandri después de haber analizado y haber trabajado junto nuestro programa de gobierno que va a continuar con las buenas políticas de él y vamos a hacer sintonía afina en algunas cosas que se pueden mejorar, meterle más tecnología, seguridad, mucha conectividad. Yo creo que vamos a hacer una buena gestión de la mano del alcalde Lira. Queridos, yo medio en serio, medio en broma decía de la Capitán Llaver porque hoy día la noticia del día lunes fue el ingreso del actual alcalde Jadwe esposado saliendo de los tribunales, siendo conducido por gendarmería a Capitán Llaver. Esas fueron las medidas cautelares que entregó finalmente la jueza, se me fue el nombre de la jueza, quien dijo que el alcalde, siendo actual alcalde, era un peligro para la administración del municipio y además otras más, se concedió lo del Capitán Llaver, dado así la connotación pública del alcalde Jadwe. Y tengo dos reflexiones. La primera es que, más allá de que él está en la antítesis de todo lo que yo creo y pienso, a mí cuando un alcalde se va esposado, a mí siempre se me abrita la guata. Se me abrita la guata, yo soy fan de los municipios, soy fan de los alcaldes. Este programa tiene su origen ahí. Y más allá de que yo creo que el alcalde Jadwe cometió ilícitos, porque pedí donaciones a la empresa para irla a dejar al Partido Comunista y entregar remedio y mascarilla a discreción, son ilícitos. Yo no creo, ojo, que la plata se la llevó a la cuenta corriente para cambiar el auto a fin de año. Yo creo que la cosa no va por ahí. Lo que por supuesto no lo disculpa y no deja de ser un ilícito y la ley contempla cárcel para aquello. Pero a mí igual se me abrita la guata porque siento que se afecta la fe pública, porque siento que se afecta de una u otra manera. Igual se pone en telejuicio a todos los alcaldes de Chile y la institución municipal que necesitamos fortalecer, que necesitamos levantar, que la puerta del Estado para todos los ciudadanos también se ve afectada. Sin duda que así, Jorge Andrés, es lamentable lo que ha pasado con los alcaldes, pero eso nos lleva a reflexionar y a decir, todos los días prendemos la televisión, algunos meten las patas, otros meten las manos y a otros les queda grande el poncho. Entonces es muy importante, sobre todo cuando este domingo 9 tenemos primaria que avalen la trayectoria, la experiencia, el programa de gobierno, la profesión que es tan importante. No basta solo tener ganas. Y como bien tú dices, los temas, las ilegalidades se han cometido con alcaldes de todos los sectores políticos. Vimos el de Algarroba hace poco tiempo, la ex alcaldesa Meipusta con el resto domiciliario. O sea, aquí no hay color político. Muchas veces... El que le traía longaniza a Lucho, también está con el domiciliario. Bueno, no sé quién será, pero... El alcalde Pino de Ñiquén. Venía para acá, venía con longaniza a Lucho. Oye, cuando viene el alcalde de nuevo. No creo que pueda venir. Oye, pero hablando en serio, el municipio es la puerta de entrada del vecino al Estado, como bien tú decías. Uno no le golpea la puerta al ministro Monte o a la ministra Vallejo, sino que va donde su alcalde, donde su consejo municipal. Y ahí la probidad. Por eso nosotros establecimos un convenio con la unidad de análisis financiero cuando estaba en Santiago. Quiero que la Contraloría General de la República esté permanentemente y vamos a hacer auditoría todos los años. De ahí yo no me pierdo ni un minuto. Probidad, transparencia y las corporaciones. El alcalde de Lira ha hecho una tremenda pega, pero está pro servicios también auditada y transparencia total. Ahí uno no puede tener un doble discurso. Eso es súper positivo porque más allá de que tú siempre has insistido que va a haber una continuidad importante respecto de la alcaldía o la gestión del alcalde de Lira, ¿una auditoría lo protege finalmente a él también? No, lo conversamos. Y él dijo, mira, yo voy a hacer una auditoría a fin de año, así que no te preocupes con una empresa externa. Y si no lo hiciera, igual lo voy a hacer yo. Entonces ahí estamos súper claros. El alcalde de Lira hizo una auditoría cuando ingresó, hace una de salida, que lo mismo hice yo en Santiago. Me parece perfecto. Hay que hacerla. No le tengamos miedo a los controles internos, controles externos. Por eso la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda que se meta dentro también. Que la Contraloría General esté permanentemente revisando los procesos, las licitaciones. No más tratos directos, salvo que estén debidamente justificados. Y las corporaciones, porque ha habido mucha nebulosa ahí, transparencia total. Y ahí yo no me pierdo. El alcalde de Lira la achicó mucho, pero igual transparencia total con cada peso que ellos gasten, ya sea público o privado. Transparencia total. ¿Qué importa si se están ocupando en la comunidad que haya transparencia desde el año 2024? ¿Qué sensaciones te produjo hoy día en la mañana? Viste las imágenes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, indudablemente que la primera impresión es que es súper complicado ser alcalde. Requiere mucha responsabilidad. La aplicación también de tu, no sé, tu biblioteca de ética. Y querer mucho a la gente y quererse mucho a uno mismo también en términos de hacer bien las cosas, ser eficiente. Sin embargo, en cualquier situación te puedes ver enfrentado con los tribunales, siendo no culpable, teniendo no injerencia directa, en fin. Pero es súper difícil. Entonces, a veces con los alcaldes ocurre que, por desconocimiento, tú hablabas de algo de meter las patas. Ah, Felipe, sí. Que algunos dicen es distinto meter las patas que meter las manos. Claro, bueno. Uno se puede equivocar los controles, pero es distinto meter las patas que meter las manos. Así es, así es. Bueno, hay desconocimiento, sobre todo en muchos alcaldes nuevos, y algunos más jóvenes también. Eso de correr el cerco, dicen ir un poco más allá de la legislación, que no la encontramos acorde con nuestro pensamiento. Eso es peligroso, peligroso. Hay desconocimiento y también mal asesorado. Hay alcaldes que son tan arrogantes, tan, pero tan, tan inflados. ¿El alcalde Jaué, a mi madre va a decir que tiene ese tipo de personalidad? Puede tener arrogancia, tiene un carácter, una personalidad así. Bueno, y él es así. Yo no tuve de funcionario en mi municipalidad, ¿no? Ah, de vida. Él trabajó en Pudahuel, en la dirección de obra, ayudándonos cuando estábamos en la elaboración del plan regulador de Pudahuel. Y bueno, pero hay alcaldes que se dejan asesorar, escuchan, vuelven a discutir, y van haciendo síntesis de las situaciones que día a día, minuto a minuto, un municipio está viviendo. Un municipio está como un bracero prendido. La brasa está ahí, ¿no? Pero hay algunos que no se dejan asesorar y hacen lo que quieren igual. Y yo, bueno, estuve muchos años, también estuve en la Asociación Chilena de Municipalidades como secretario general. Me correspondió asistir a algunos alcaldes que habían caído en desgracia por tozudez. Porque a veces sus abogados u otros funcionarios profesionales al interior del municipio nos decían, oye, pero si le dijimos. Y él no nos hizo caso. Y el tercer elemento de algunos alcaldes, también ya lo dije, es la arrogancia. Pero en definitiva, lo que a mí me da pena cuando veía la imagen en la mañana, es que la primera contención que tiene la comununidad en relación a sus problemas, a la aspiración de resolver su alumbrado, su plaza, la atención a los abuelos postrados, a aquellos que no tienen alimento, me da lo mismo en estos temas sociales quién está gobernando, pero no me da lo mismo que no tenga sensibilidad social ese alcalde o alcaldesa que pueda estar ahí desoyendo esa petición de la comunidad. Y que el presupuesto anual deben establecerlo en función de estas prioridades, ¿no? el desarrollo social, el equipamiento urbano y un buen ordenamiento territorial más la gente más humilde. Hay abuelos abandonados, amigos míos, no tienen quiénes, se rodean de 10, 15, 20 gatos para no vivir solos. Entonces, ver este cuadro del municipio, porque todos los alcaldes de izquierda o derecha, hoy día dijeron, oye, mira, toda la comunidad frente a una municipal, cuál va a ser el resultado que vamos a esperar de la no credibilidad de mucha gente en esto. Y muchos me llamaban y decían, ¿por qué Jadoe cayó preso? ¿Y por qué no la Cati Barriga? El pueblo no es ahogado, yo tampoco, pero las cosas funcionan por símbolos, por imágenes. Y eso es un poco lo que está quedando en la retina. Es triste ver que tenemos a una Reginato, al alcalde de Alcarrobo, al alcalde de San Ramón Aguilera, a la Cati Barriga, al de Vitacura, al de Las Condes y ahora al de Recoleta. Entonces, también, el aprovechamiento político que viven las redes de una burla desmesurada, ¿no? También, así como uno puede acusar a Jadoe de soberbio, también descubrí en las redes sociales hoy día una soberbia, pero ya casi pornográfica, ya que no ayuda en nada al reencuentro. Es decir, yo no me puedo reír y por fin un comunista esposado. Pero yo, ¿qué pasa si yo digo si yo veo un derechito? No, no se nos da los problemas así. La socialdemocracia, y ahí te reconozco, Johnny, y nuestro sector también es más serio en este tipo de cosas, pero el Frente Amplio, estos cabritos que están gobernando ahora, revientan las redes sociales cuando el que cae es de derecha. Pero critiquemos los dos lados. Es que hubo una defensa corporativa del Partido Comunista a Daniel Jauber, cuestión que no se vio de parte de Renovación Nacional de la Torre Alba, de la UDI, a Cati Barriga, al contrario, fue como, alejarnos lo más posible, es una responsabilidad personal, de hecho, se pone la militancia hacia la K, o sea, es distinto, el Partido Comunista en pleno, hoy día, en el Congreso Nacional, todos los diputados del Partido Comunista conferencia prensa, que esto es una persecución política, es distinto. Sí, sí, es distinto, es distinto, pero el hecho es el mismo, para la gente común, el hecho es el mismo, es lo que te digo yo, Jado, si tiene responsabilidad, tiene que irse para adentro, obvio, pero si tiene responsabilidad, que también dice la Cati Barriga, ¿por qué no? Estábamos hablando de la arrogancia de las autoridades. Ahora, no quiero que la Cati se le va adentro. No, la arrogancia y el yo-yo-ismo es que a mí me quieren, a mí me conocen, yo-yo, 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 la arrogancia, yo-yo, y eso lo lleva a no empatizar con la gente, el alcalde tiene que estar en terreno escuchando, qué bien hace escuchar, la cabeza piensa donde están los pies, a mí me quieren, yo soy el ungido, yo soy el sucesor natural, yo fui atleta, yo-yo, 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 la arrogancia nunca fue un consejero, yo sé hacer las cosas, yo sé hacer las cosas, mira, el alcalde tiene que escuchar y es alcalde de todos. Mira, yo tuve una muy buena relación con el concejal Alfredo Morgado, abogado del PPD, porque conversábamos las cosas, porque él me fiscalizaba de buena fe y con argumentos jurídicos, que a veces, como abogado yo también, le encontraba razón y a veces no, y ahí discutíamos o dejábamos que la Contraloría es General Sanjara, pero gracias a eso yo camino libre por la calle también y reconozco en Alfredo esta buena fe y que pensábamos en la comuna. Yo creo que eso se ha perdido hoy día y son verdaderas barras bravas. Cuando yo entré de concejal con el alcalde del Caíno, hoy podíamos tener visiones distintas en el consejo, que es muy legítimo en democracia, pero después salíamos y en la Plaza de Armas nos tomábamos un chop, conversábamos con concejales de todos los sectores políticos. Hoy día, mi hermano Jorge, que almorcé hoy día con él, el diputado Jorge Alessandri, almorzamos en Barnechea, me contaba que está completamente polarizada la cámara, incluso más cuando suben al ascensor, si va uno del otro lado no se suben al ascensor, esperan que pase, está así de polarizado y eso claramente no ayuda al progreso nacional. Lo vimos por la cuenta pública el sábado, que eso debería ser la noticia del día, pero lo del alcalde Jaude se comió cualquier titular. Yo creo, y voy a hacer lo posible por trabajar con todos los concejales, con el concejal Madrid, que es de oposición en la Barnechea, con ciertamente los de Chile Vamos, con los de Republicano, que son una fuerza importante y tenerlo a todos. Yo quiero un consejo que aporte, un consejo que realmente me interpele, me fiscalice y podamos coordinar una visión de ciudad. Y lo mismo con el COSOC, el Consejo de la Sociedad Civil, lo mismo con las organizaciones de la sociedad civil en general que tienen que ser una parte importante de la administración municipal. Yo creo que, especialmente además ustedes como alcalde, puede que tomen mejor el tema que yo. Yo creo que las farmacias populares, que fue finalmente la política pública local que impulsó al alcalde Jaude a tener esta connotación y este liderazgo y a transformarlo incluso en figura nacional y carta presidencial, en un momento con muchas posibilidades. A lo mejor si la si la campaña era un año antes a lo mejor era presidente Daniel Jaude. Así de serio en un momento fue su figura. Ahora, ¿qué pasó con las farmacias populares? Porque ambos las terminaron implementando también en sus comunas. Y fueron muy útiles. No sé si eran parte de Chifarp o no, pero sé que ambos lo implementaron en sus comunas, pero lo que yo entiendo es que al final el municipio igual salía a subsidiar los remedios. Igual al final era un gasto para el municipio. Había un ahorro en la cantidad de remedios que se compraba y por supuesto había probablemente un margen muy inferior versus lo que puede ser el mercado de las farmacias. Que además en un momento se coludieron. Está bien. No, no, está bien que sea la pese. No, 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 está bien decirlo. Está bien, es parte de. Está mal, por supuesto. Pero a lo que voy sí, porque aquí también esta cuestión estalla porque la empresa empezó a acusar de que no le pagaban. De hecho, acuérdense que adentro no está solamente Daniel Jaude, está adentro el secretario ejecutivo de HFARP, Matías Muñoz, creo, Godoy. Entonces, si esto era efectivamente una política pública sustentable en el tiempo sin que el municipio tuviese que todos los meses o todos los presupuestos ponerle plata porque ahí, claro, no tiene tanto sentido. Completamente el modelo de HFARP y yo nunca fui parte de HFARP cuando fui alcalde de Santiago está condenado al fracaso por donde se le mire. Yo me acuerdo que el concejal Cubi, que en época de la Carolina Todal le decía, mira, me gusta una farmacia comunal, ayudemos al vecino porque los remedios son muy caros, pero este modelo nos va a llevar a la quiebra a todos. Dicho y hecho, el alcalde Jado también está siendo investigado por el caso Luminaria, acuérdate que se perdieron las grabaciones, o sea, no es solo caso a HFARP, pero los modelos de farmacias comunales que han resultado es cuando el municipio compra remedios a la cena VAS, los más comunes y como compra grandes cantidades compra un mejor precio y después se los entrega al vecino sin utilidad y ese modelo ha funcionado con remedios los 100 más comunes y eso tienen varios municipios y me parece perfecto, aquí no hay un margen, o sea, lo compra 100 y lo vende a 100, hay una pequeña subvención claramente porque hay que pagarle al funcionario, pero el modelo es muy necesario porque... ¿el modelo de HFARP? No, el modelo de HFARP, ellos te cobraban comisión, había todo una... Había que hacerse socio de la asociación... Exactamente, para cualquier remedio, entonces de repente si el vecino no iba a buscar el remedio porque le pasaba algo, se cambiaba de comuna, el remedio se vencía y se perdía, entonces el modelo estaba condenado al fracaso. Ahí hay dos caminos para entender este tema o pretender esclarecerlo. Primero, la farmacia municipal, yo nunca le llamé farmacia popular, le llamé farmacia municipal y después la HFARP. La HFARP en el fondo era que todas las municipalidades que habíamos establecido, las farmacias municipales o populares, pudiéramos unirnos para poder comprar en grandes cantidades y más barato todavía y para eso se requería comprar algunos navíos, escuchen bien, navíos y también algunos camiones para el traslado de estos navíos por ejemplo en las islas al interior de Chiloé que para que pudieran llegar los remedios hacia el interior, había que comprar o arrendar o buscar la forma porque eso no iba a ser gratis para que pudiera llegar a alguna vivienda de gente que estaba enferma y requería los medicamentos. Son dos pasos. Yo recuerdo, y aquí tengo una duda y la voy a dejar establecida en la radio, en la radio, yo recuerdo que yo, había un concejal comunista en mi consejo, Gonzalo Lizana, que abogaba mucho en el consejo porque pudiéramos asociarnos, asociarnos a la Chifal. Yo fui a una reunión siendo alcalde donde había muchísimas acodinas, varios alcaldes de derecha y queda porque el proyecto en sí sonaba agradable, ¿no? Ahora la duda permanente como buen... En un momento, que toda la hora iba a ir. pero como buen castesiano... Cantos de sirena y yo no caí, yo dije no. Pero mira, en la municipalidad de Pudahuel mi consejo aprobó el ingreso a la Chifal. Posteriormente el mismo concejal y aquí yo no podía establecer... ¿Pero quién lo propuso tú o lo propuso un concejal? El concejal, el concejal del Partido Comunista. Ya, ingresamos. Pero después vuelve a reclamar el concejal de por qué yo no había accedido a pagar la primera cuota. Y lo que yo recuerdo es que la primera cuota era imposible que yo la pagara porque se me cobraba como que yo hubiera ingresado tres meses antes. De loco, ¿no? Y yo decía no pues, tiene que ser desde cuándo ingresamos. Yo ahí y no he podido establecer si en mi gestión se logró pagar o terminó pagando el actual alcalde. Yo creo que hay varios alcaldes que están en la misma situación. Muchísimos alcaldes en la misma situación. Yo lo que hice esto, querían darle pega a gente del Partido Comunista además, porque esto lo quiero linkear con otra noticia que hoy día fue trending topic que desde hace un año atrás los empleados del gobierno central hay nuevos cuarenta y dos mil cuarenta y dos mil desde los más empleados públicos que hace un año en el gobierno central ha mejorado la tensión no, cuarenta y dos mil Ojo que las cifras son de la dirección del presupuesto. Solo este primer semestre primer trimestre perdón han crecido en seis como cinco o sea el Estado salió a contratar a todo el Partido Comunista No estaba tan equivocado el diputado Bobadilla al día A todo el Frente Amplio están todos trabajando en la municipalidad yo espero que Evelyn Matei se ponga dura y lo saque a todos para afuera tanto es así que ocupan el Estado como caja pagadora que yo recibí la municipalidad de Santiago de Doña Carolina Toa con siete mil funcionarios como hay un reportaje en el libro yo lo entregué con seis mil y funcionábamos mejor hoy día hay cerca de siete mil quinientos han contratado a la administración Hassler mil quinientos funcionarios ¿está mejor la tensión? No ¿está más seguro Santiago? No ¿se recoge mejor la basura? No entonces son mil quinientos muchos de ellos operadores políticos que espero que Mario Desbordes llegue a poner orden en Santiago y tengamos municipios más eficientes más eficientes que no sea el Estado el botín del alcalde del gobierno de turno cuarenta y dos mil empleados en un año y el gobierno de Boric está entrando ya en el tercero cuarenta y dos mil empleados en un año a mí me parece una afrenta a los chilenos oye mira yo en una oportunidad en una reunión que se hizo en Pudahuel fue Daniel Jadud también invitado por el concejal a una reunión con la comunidad donde yo participé y en mi saludo a él yo manifesté que no es rol de los municipios andar poniendo farmacias pero que dada la situación que el país vive de una estafa de un robo legal en donde una clase poderosa pone el precio que quiere no le interesa si los viejos o los que no tienen plata se mueren les da lo mismo entonces frente a una situación de injusticia tan tan fuerte tan injusta a la vez y que algunos dicen bueno si no tiene no tiene no más no puede ser que estemos en una sociedad tan tan enajenante tan inmadura tan indolente y que después pueden ir algunos los domingos a misa y dice tuve hambre me diste de comer es una sociedad con tanta tanta injusticia que los municipios y en ese sentido yo le valoro que alguien hubiera sido ojado o que no hubiera sido hubiera tenido la iniciativa de una farmacia popular una farmacia municipal en donde pudiéramos nosotros por ejemplo subsidiar a aquellos que ni siquiera tenían para el remedio más barato que tenía la farmacia popular entonces nosotros a través de la Dideco teníamos un programa social donde le pagamos esa rebaja y hay algunos que necesitaran tratamientos más allá teníamos paralelas dos cosas el apoyo a la salud en la Dideco mucho más en profundidad mucho más humana y acá la compra sin lucro para el municipio como decías tú porque los municipios no lucrábamos con eso no sé si algún municipio fue más lejos y subsidió ¿no? subsidió toda la farmacia municipal no lo sé por lo menos yo voy a hablar como te digo de lo que yo hacía no sé cómo estará hoy día tampoco el tema de salud es súper importante hacerle doble lo barnechea tiene un consultorio que está al doble de su capacidad es para 25 mil y tiene 40 mil pero el alcalde Lira ha hecho una buena gestión firmó convenios con la clínica Metz creo que ahora con Integra Médica con la clínica Cordillera hay que seguir profundizando estos convenios porque la gente lo agradece mucho muchísimos quizás hacer uno con la clínica alemana que está en lo barnechea para el tema de las radiografías para que no tengan que ir a El Salvador y luego yo en mi plan de gobierno estoy proponiendo el centro de los ólogos oftalmólogo odontólogo y kinesiólogo es muy importante especialmente para adultos mayores porque los anteojos son carísimos yo ya ocupo para leer el tema de los dientes funciona muy mal en la salud primaria los municipios ahí estamos al debe quizás crear un centro odontológico recuerdan con mucho cariño a doña Luisa Durán del agua que es la verdad sonrisa de mujer con su programa sonrisa de mujer hay que aplaudirlo la semana pasada también le hicieron un homenaje por la orquesta juveniles también también y también la kinesiología a medida que vamos avanzando en edad tenemos que trabajar la musculatura eso es fundamental entonces la salud el adulto mayor buenas instalaciones fundamental y en lo barnechea hace falta este centro de rehabilitación un segundo cefam o sea hay mucho que avanzar ahí yo comparto eso porque hoy día yo creo que los laboratorios deben estar felices con esto porque varios municipios van a terminar creo con las farmacias municipales lo cual sería un gran gran error no porque a Caceli en una oportunidad se le fue un penal se va a acabar el fútbol el modelo de chifar daba una manta de dudoso opacidad en cambio el modelo de otro municipio de izquierda a derecha de farmacias comunales que compran sin fines de lucro yo creo que hay una necesidad de los vecinos ciertamente que lo aplauden ya hay que apoyar porque efectivamente los remedios en Chile son muy caros pero todas las cosas se pueden hacer con transparencia con probidad con las ventanas abiertas y ahí el alcalde Lira en Lobernechea ha hecho mucho por eso que para mí es una tremenda responsabilidad que me haya endosado y diga públicamente voy a votar por Felipe Alessandri porque me deja la vara muy alta entonces tengo que llegar por lo menos hasta ahí siendo además de otro partido siendo además de otro partido la responsabilidad enorme ya me había dado el apoyo su mujer Gonzalo Guiguren a quien le mando un saludo y a su padre Gonzalo Guiguren que fue subsecretario del interior un abrazo grande pero que el propio alcalde diga en el diario La Tercera mi voto es por Felipe Alessandri porque conozco su propuesta su trayectoria su experiencia porque tiene también la prudencia y eso es tan importante un alcalde no tiene que ser atolondrado tiene que ser prudente pensar, revisar antes de tomar decisiones tal cual comparto es una metodología Hacemos una pausa comercial en Chile Público y seguimos con más En Agricultura es Chile Público un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar Municipios por Chile noticias realmente descentralizadas municipiosporchile.cl el único diario digital de noticias 100% locales 100% municipales Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo como se hace muy fácil en tu celular ingresas a Google Play El señor Johnny Carrasco el señor Felipe Alessandri como es tradicional los días lunes haciendo juntos este Chile Público Conversemos un poco queridos de lo que fue la cuenta pública del presidente Boric este fin de semana el día sábado imagino que que más allá de las campañas y otras cosas igual tuvieron tiempo de verla o a lo menos revisarla después pero de las cosas que han causado más ruido tiene que ver el tema del aborto tiene que ver el tema de la eutanasia incluso un par de diputados se pararon y se fueron indignados y bueno ha recibido críticas y aplausos dependiendo de desde donde viene esa crítica y aplausos mira yo estaba plenamente en campaña en la calle en el cerro 18 tenía varias reuniones hicimos un banderazo bien importante en la iglesia de Santa Rosa pero después leí los diarios los impresos que el fin de semana me llegan tanto el Mercurio y la tercera y los canales online también yo creo que no fue una sorpresa salvo quizás el tema del aborto para desviar la tensión polarizar hacerle un guiño a sus barras bravas pero yo creo que este gobierno ya está condenado a ser un gobierno mediocre que va a pasar a la historia sin Funifá que sus grandes reformas no las va a haber alcanzado yo creo que objetivamente objetivamente no ha sido un buen gobierno estos dos años y medio tiene destello en algunas cositas pero en general va a ser un gobierno que va a haber dejado mucho que desear y que no dejó contento a sus barras bravas a sus 30% a la socialdemocracia a menos y va a que decir a la oposición porque en materia parlamentaria no ha sido un buen gobierno en cuanto a la aprobación de leyes salvo la de seguridad cuando antes nos cortaban nos cortaban y nos decían que no a todas las leyes de seguridad y ahora son todos propios seguritos y carabineros lovers cuando antes y hoy día el perro matapaco está huérfano entonces yo creo que ha sido un mal gobierno ya le queda poco por suerte el próximo año es la última que vamos a estar celebrando y ojalá que nos ordenemos como Chile vamos y si no nos ordenamos nos tenemos que ordenar y ojalá que ordenamos no no yo uso el lenguaje de él y nos tenemos que ordenar y que pasa si no se ordena el país va a seguir perdiendo claro entonces lo que hoy día critico tan fuertemente después no voy a aceptar que me la digan a mí si lo hago mal ¿no es cierto? entonces yo vengo insistiendo hace mucho tiempo en nuestras conversaciones en términos de esto de encontrar todo malo cuando estuvo ya me voy a ir un poquitito atrás nomás cuando estaba Piñera encontramos todo todo malo y ahora no me gusta porque también la oposición cualquiera hubiera sido el resultado de la cuenta pública ya estaba preparada para responder de la forma más violenta como ocurrió oye y el discurso se encontró antes así es así es y el tema del aborto ya estaba en discusión ¿no es cierto? ahora es un tema que si me preguntan a mí innecesario haberlo sacado a esta altura innecesario yo me habría quedado para sacarle más lucha al CAE por ejemplo ¿no? pero bueno es que no tiene como pagarlo ese es el problema entonces hasta el día de la cuenta pública no sabía cómo pagarlo pero técnicamente había explicaciones había técnicamente algunos que ya lo habían pagado otros que no podían pagarlo porque después que egresaron y titulados nunca pudieron encontrar pega pero claro es que eso ya es distinto ya no sería él le había hablado de condonación y eso ya es imposible si hubieran explicado técnicamente cómo estaban trabajando habría sido más aceptable resulta o no a futuro pero que se la jugaron y había un intento ahí yo soy el más entusiasmado que el CAE pueda tener buenos resultados yo tengo mi nieta en la universidad y me vienen dos más ahora a lo que me impresiona disculpa es que Kat y otros sectores personajes de ese sector señalan que la educación no es un derecho qué buen tema ¿no? pero lo dicen ellos pero ellos como son usan y en su momento el presidente Minera dijo que era un bien de consumo claro también usan el dogma entonces quien no piensa como yo y pues de otro lado también ¿no? está mal porque yo tengo la verdad y la verdad no existe la verdad hay que construirla punto y es un desafío intelectual que en el día a día hay que buscarla por hacer que el bien común sea el más beneficiado la verdad no existe y el dogma de la ultraderecha que cuando te acusen de todas las cosas que dijiste y yo te creo porque tú lo vas a hacer está subsidiando a los flojos entonces el Estado le están robando al Estado o sea no quieren que tú colabores a un Estado subsidiario y no a un Estado solidario la palabra solidaridad para esos sectores es un agil ojo las políticas públicas de esta educación gratuita y de calidad o cuando la presidenta Bachelet hizo la tómbola yo creo que son malas políticas públicas que le quitó los patines los bajó los patines y vemos que los colegios públicos en general dejaron de ser estos vehículos de movilidad social la gente por la tómbola hoy día estuve con la asociación de adelanto de farellones y me decían oye mi nieto solo me vivió toda la vida en farellones pero por la tómbola le tocó un colegio abajo en las condes entonces tuve que ir a explicarle al subsecretario que vivimos en farellones y que me demoro una hora y cuarto con suerte al colegio donde le tocó por la tómbola es tan ridículo el sistema tan ridículo como a mí los cabros del nacional me decían oye si no estoy ni ahí que haya pasado Allende Alessandri Lago Arturo Prat no estoy ni ahí si yo no quiero estar en el colegio por eso lo voy a quemarme decían entonces es tan ridículo pero la alcaldesa Quinta Normal dice ay parece que nos equivocamos con la tómbola pero cuántas generaciones le coaptaste sus posibilidades de haber surgido con buenos colegios con buenos yo creo que tenemos que invertir mucho ahí a nivel OCDE estamos como las pelotas oye critica las pruebas estandarizadas pero lo que hay los sims vemos alumnos de cuarto básico que no entienden lo que leen de cuarto básico y de cuarto medio yo creo que también los primeros años de universidad hay que hacer nivelación del colegio privado también hay que hacer nivelación pero acordémonos para la pandemia el mismo presidente del colegio de profesores no podemos volver a clase no podemos volver a clase cuántos tuvieron y después ellos se vacunaron primero porque había que volver a clase pero después no hay que volver a clase y los colegios públicos perdieron y perdieron clases mientras los privados volvieron y la brecha se sigue ampliando y vemos alumnos de colegios particulares privados que van muchísimo más avanzados y lo vemos todos los días y ahí hay que hacerle doble clic yo creo que en materia de educación quien tenga ese cargo en el gobierno próximo tiene que hacer un trabajo muy exhaustivo y cambiar la metodología en Chile porque no está funcionando y terminar con lo de SLEP famoso que es una de las peores políticas públicas que hay de fondo y podemos compartir que la educación en Chile siendo una de las mejores dentro de la región dentro de los países de América Latina y quizás dentro de otros también ha sufrido el barrio es malo entonces compararnos con los del barrio sí pero ha sufrido un retroceso enorme en términos de cuando hablamos de la calidad de la educación muchas veces no sabemos exactamente de qué hablamos cuando venía todo ese proceso social de toma de protestas de paro indudablemente ya se está porque la recuperación de clases no existe digamos es un chiste esa cuestión y después la pandemia y posteriormente hemos seguido igual como que valoramos los feriados largos pero a la larga los únicos perjudicados son nuestras y nuestros jóvenes sobre todo de los barrios más humildes en donde hay un sector de la juventud que está siendo preparado para ser dominado y hay otro sector que está siendo preparado para dominar y eso no colabora para una sociedad distinta de mayor acercamiento de que el conocimiento esté en mano de todo como un derecho humano fundamental con igualdad de oportunidad que le contribuyan después a su país como lo ha hecho por ejemplo yo soy un admirador del fenómeno de Finlandia que mediante el aporte de la educación pero fuertísimo sufrieron penurias pero con el correr de los años lograron tener profesionales de primera línea y hoy día es una de las economías más fuertes por una política de Estado pasaban las tendencias a los gobiernos de turno y esta educación es nuestra meta gobernar es educar decía el presidente Aguirre Cerda entonces lograron avanzar aquí cambiamos de un modelo a otro modelo a otro modelo este gobierno ha tenido dos malos ministros de educación sino tres dos o tres que no han logrado avanzar y vemos que los colegios se llueven vemos que están en los contenedores como las pelotas vemos que todavía estamos en junio a tres de junio y hay niños sin matrícula y nadie se conmueve y como no es en Santiago no salen las noticias entonces es realmente impresionante hay un tema que yo voy a defender siempre y no me importa quien sea el gobierno de turno que esté si las cosas no andan en educación yo voy a ser el más crítico creo de verdad que mi presidente viniendo del mundo estudiantil no haya hecho un esfuerzo profundo por el área de la educación en todo Chile en infraestructura en la malla curricular haberla revisado y con todos los sectores yo creo que ahí hay una deuda enorme y coincide con lo que dije anteriormente hay niñas y niños en mi país que no están con los niveles de conocimiento a la altura de lo que veníamos años atrás y cuando digo años atrás era recordemos que en este país los liberales y la derecha de aquellos años tampoco que tiene educación pública si se oponían a eso incluía la iglesia católica y oye a propósito Arturo Prat era uno del hombre que cuando salía del regimiento iba a hacer clases a los barrios a las poblaciones de Valparaíso a los obreros y parecía que en aquella época que los obreros se pudieran aprender a leer y a escribir era un pecado claro pero también es entendible porque también votaban solamente los que sabían leer y escribir por lo tanto tú sabías de anticipación quién iba a ser el presidente hoy día recordamos a Pedro Aguirre Cerda sí buen presidente además su último a Bello Cerda entonces era bueno pero recuerdo que ahí estaba Ross también y en ese tiempo Pedro Aguirre Cerda era el ala derecha de los radicales después después se pegó un viraje que fue más por patriota diría yo chao derecha chao izquierda y se puso con el tema educacional con lo que tú señalaste yo creo que faltan chilenos que estén en la política a ese nivel creo que hoy día cada uno defiende su nido y nada más y ahí no vamos a avanzar a ninguna parte la ciudadanía entiende poco yo soy súper legalista y es lo que corresponde pero hoy día estábamos hablando recién de Recoleta quién va a suceder el alcalde porque recordemos que la jueza de garantía lo dejó adentro porque dijo si vuelve como alcalde quizás puede desviar información o no ocultar es peligroso para la comuna de la barnechea cosa que Katy no era alcaldesa y lo sucede Fares Jadwe no son parientes sí pero trabajó con él es del partido comunista es su del fin para sucederlo y hoy día es concejal y le va a tocar sucederlo o sea creo que es familiar pero no tan directo no tan directo no sé si son familiar o no pero son cosas que realmente yo creo que no le conviene suceder los ibas a el candidato le conviene quedarse afuera es que entiendo que por ley bueno ustedes deberían saber mejor el administrador municipal queda a cargo queda a cargo el municipio eso es por mientras y en términos de formalidad en el consejo el concejal más votado que es Jadwe sí pero después de los 45 días no corre eso y después tienen que hacer el consejo municipal interno y entre los concejales votan quién es el alcalde que puede ser y ellos pueden elegir cualquier y si no se y si no se ponen de acuerdo asume el concejal más votado son todos comunistas salvo son creo cuatro comunistas dos de son ocho ojo que los concejales pueden tener dos del frente penal también el consejo municipal tiene responsabilidad en las decisiones solidaria solidaria así que ojo ahí una pena para el municipalismo hoy día tenemos un alcalde emblemático de la izquierda de que yo no tengo ninguna afinidad de ningún tipo fuimos vecinos un tiempo vecino ah vecino Santiago de Recoleta pero para la autoridad más cercana al vecino a quien va a golpear y ahí como estaban las relaciones no fue cordial sabía nos mostrábamos los dientes teníamos el mapocho de por medio y ahí nos mostrábamos los dientes la chimba oye estuvimos juntos con independencia en una cosa que se llamaba precisamente la chimba para potenciar todo ese sector independencia se ponía Santiago no sé qué y Recoleta nunca estuvo presente para haber arreglado ese sector de de la chimba la antigua chimba pero en fin pero es una desilusión para los municipalistas para los que creemos en que el municipio tiene que ser eficiente dar respuesta a los vecinos administramos realidades tenemos que ser buenos gestores es tan importante eso así que esperamos en que esto también sea un ejemplo no hay que ser presumido no hay que ser petulante no hay que ser arrugante la prudencia la experiencia la trayectoria es fundamental oye este otro lunes tú ya vayas a tener vamos a estar listos vamos a estar listos celebramos aquí abajo como este programa de noche nos vamos a comer una una aquí abajo pero depende de dónde la celebración aquí abajo voy a dar para mucho es verdad es verdad hablando del pasaporte claro providencia 208 no hay un restaurante francés aquí abajo de primera de primera podemos comernos una mule de frites con una buena copa de tinta oye los breves minutos que nos que nos quedan ¿cuánto nos queda Lucho? todavía nos queda oye el tema de lo de SLEP que tú decías que ha sido una muy mala muy mala política pública ¿cuándo le toca a Lovarnet entregar los famosos SLEP? ahora el próximo año pero los alcaldes Palacio Vitacura con la señora Merino la señora Peñalosa en las Condes fueron a solicitar y entiendo que le dijeron que lo podían postergar hasta el año 2029 para no entregarlos a estos servicios locales que te quiten la educación en Lovarnet ya tenemos cuatro colegios que funcionan muy muy bien yo quiero conseguir una ley que se tramite en estos cuatro años para que estos municipios no se entreguen ojalá que Mario Esbordi haga lo mismo en Santiago que son 44 colegios imagínate tú pero acá nosotros tenemos la capacidad le metemos lucas o sea podemos tener una buena educación municipal eficiente y demostrar que el modelo sí funciona ¿cuántos presupuestos van Lichia? 160 mil millones aproximadamente 160 mil pero si bien tiene recursos hay que gestionar un Chile chico para que veas tú para que veas tú pero tiene más precariedad aquí hay distintos sectores socioeconómicos un Chile chico y hay que salir también Barnechea no tiene la costumbre de ir a buscar financiamiento externo a la subdera al ministerio sectorial al gobierno regional y eso hay que cambiar en la mentalidad porque también tenemos que salir a buscar recursos en el cierre 18 hay mucha precariedad en la Juan Pablo II en la ermita camino a farellones hay que hacer muchas cosas con el gobierno y el gobierno que esté por eso agradezco tanto lo vuelvo a decir al ministro Montes le pedimos una audiencia por lobby ciertamente y nos recibió para hablar del tema de llegado y vivienda que él lo barnechea el tema no da para más la gente lleva esperando 5, 10, 15, 20 años y el ministro Montes citó al personal del Servio y le dijo bueno pongámonos las pilas vamos viendo fuimos con el concejal Michael Comber un lujo de concejal que nos está apoyando en lo barnechea con las políticas que ya habíamos discutido con el alcalde Lira para meterle el acelerador el sentido de urgencia es tan importante oye para para ir terminando esto esto de los de los alcaldes no es cierto que hemos visto que la imagen de hoy día del alcalde Jago y que más allá de la está bien Johnny dice las redes sociales festinaron que sucede para los dos lados también también en su momento los memes de Cati Barriga como robotina entrando también a la cárcel estaba lleno lo mismo el Torrealba rompiendo la pared sacando unas lucas en fin esta cosa se da un poco pero solo a modo de reflexión final y es que Felipe decía algo importante y tú también Felipe decía ojo con la prudencia ojo no seamos petulantes tú decías a veces los alcaldes son pequeños reyesuelos no es cierto y es que el alcalde tiene una figura que considero completamente distinta a todos los otros servidores públicos un ministro parlamentario el ministro puede ser que es que el alcalde primero tiene una independencia electoral del partido del presidente los votos hay un porcentaje muy importante que son de él no son del partido no son del presidente no son de quien te saca ahí la foto usualmente las votaciones de los alcaldes en sus terruños en sus comunas son mucho más altas que la del presidente saca ahí respecto de ese partido o de ese sector y segundo tienen presupuesto tienen presupuesto y no poco y no poco más allá que hay comunas o municipios que estén medio a topar pero no poco igual hay que gestionar miles y millones de pesos por chica que sea la comuna en Chile son dos mil millones mil quinientos millones que tiene que que tiene que administrar lo cual ya es una gran responsabilidad según tercero incides directa y de manera cotidiana en la vida de la de las personas y cuarto tiene recursos humanos recursos humanos como en Santiago no sé cuánto eran tú decías cinco mil seis mil seis mil contigo hoy día siete mil hoy día siete mil hoy contigo seis mil entonces seis mil personas con las cuales tú te toca trabajar a lo mejor no directamente todos los días pero de una u otra manera te toca trabajar tú convives y al final del día igual eres el igual es el jefe entonces yo creo que claro efectivamente eso te va transformando entre comillas a veces en un pequeño reyesuelo y hay que estar atento a uno mismo probablemente tú lo has vivido estos veinte años de no caer en esa en esa petulancia y de no caer también en esa cuestión de que porque de los seis mil cuatro mil puede que te sobe en el lomo todos los días y te digan que no que eres el mejor alcalde y un histórico no creerse el cuento es fundamental por eso es importante la trayectoria cómo fue este gallo qué cargos ha tenido dónde ha trabajado qué ha hecho en su vida importante evaluar hacerle un doble clic cuál es su programa de gobierno es sólo una paloma con una cara bonita o el gallo va más allá quién me propone en sustentabilidad con una cara no más la sustentabilidad medio ambiente en seguridad en educación en adulto mayor en rescate del patrimonio en la montaña en reciclaje hay tanto que hacer entonces es bueno cómo ha reaccionado frente a periodos complejos a mí me tocó ser alcalde para el estallido social y para la pandemia cómo reaccionó su gestión está revisada o no está revisada le encontraron algo o no qué ha hecho él en su vida entonces es importante porque ser alcalde como tú bien dices requiere templanza prudencia capacidad de gestión de formar equipo no es yo 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 a mí me quieren me adoran soy el ungido el único ungido aquí es Carlos III de Inglaterra todo el resto hemos aprendido y ya uno no puede llegar a improvisar no puede llegar a improvisar un municipio porque son los vecinos los que sufren tal cual qué le pasó al Pudahuel pues con tu sucesor y es conocido por todo tal cual yo creo que algo de eso le sucedió al alcalde Jaue en el fondo y más encima aún todavía catapultado a la primera plana nacional a propósito de las farmacias populares yo creo que ahí se marió yo creo que hay que seguir defendiendo las farmacias municipales o más farmacias populares como bueno y esperar que que no nos sigamos encontrando con cierta sorpresa con más alcaldes porque también esto puede gatillar una cantidad de acusaciones al voleo y va a enmarañar la política y y y la mejor gente no se quiere presentar a mí cuando el alcalde Lira me fue a buscar y me dice quiere ir yo estaba bien en mi oficina de abogados cumple 15 años ahora el 13 de junio vamos a hacer una celebración incluso con mis socios y mis socios me decían para qué te voy a seguir metiendo en política está tan como dices tú está maraña a mí me decía lo mismo pero oye no podemos claudicar hay gente decente que espera que el servicio público es la más noble de las profesiones qué mayor orgullo que poder servir a la comuna donde vivo donde me eduqué donde se educan mis hijos donde trabajo por eso que acepté esta invitación del alcalde Lira y espero que todos ustedes este 9 de junio que es este domingo que parece que van a caer unas gotitas que bienvenida sea vayan a votar porque no da lo mismo y los más vulnerables los vecinos más vulnerables van a ser los que sufren las consecuencias ¿quién ahí va por el oficialismo? hay un señor que se llama Luis Felipe Vergara y una niña que se llama Andrea Algo porque hay primaria de izquierda y de derecha entonces usted le van a preguntar usted independiente sí por cuál quiere votar y ahí uno le dan un voto uno de los dos ciertamente y yo que soy militante voto por o sea lógico solo me dan el mío pero al independiente le dan los dos pero puede votar por uno o no más es importante recordar que los independientes pueden ir a votar que van a estar abiertos los 9 colegios obviamente funcionan mesas porque esperamos entre 8 mil y 12 mil personas que es bastante que yo voy a propiciar que la gente vaya a votar por eso hago esto llamada porque así el acorreo no es incidente si te llevan a 200 personas y votan 12 mil bueno no te mueve mucho la aguja en cambio si votan 2 mil y llevan a 200 ciertamente que ahí influye mucho más Amigo Yoni Carrasco qué gusto verte nos vemos el siguiente lunes y esperamos estar celebrando aquí a nuestro amigo Luis Felipe que te vaya bien muchísimas gracias que te vaya muy bien la amistad cívica yo la valoro y tengo grandes amigos de Bópolis como Pancho Hondurraga que nos ha dado el apoyo los mismos aquí hay que tener un programa los domingos Brione y Blumer también los aprovecho de saludar Luciano Cruzcoque ciertamente también y seguir trabajando con todos la mía no es una candidatura partidaria es de todos las oposiciones finalmente que podemos hacer una buena gestión de todos los vecinos lo van a echar sea del color que sean porque el municipio no tiene color político te deseamos lo mejor querido Felipe nos vemos el siguiente lunes para bien decretado Lucho Freile municipios por chile.cl noticias realmente descentralizadas también la app de Radio Agricultura nos vemos mañana estará la señora Luz Poblet estará el señor Marco Enrique Sominami en Agricultura fue Chile Público un programa realmente descentralizado conducción Jorge Andrés Pomar